Bienvenidos a DUMENORAS, estamos realmente felices de que finalmente haya llegado el día. Hemos trabajado durante dos años para presentarles esta maravillosa gama de productos. Estamos felices de que se presente un evento como este para poder recibir, reencontrarnos con amigos, clientes, colegas y poder compartir con ustedes la belleza de las flores ecuatorianas. Hola a todos, estamos muy felices de verlos aquí en Expo Flor 2024. Estamos en el medio del mundo, en Ecuador, mostrando la mejor de las flores de las flores de las flores de Tuganara y Zlatán. Así que vamos a ver no solo las flores bonitas, sino también las flores de Tuganara, las flores de Tuganara, las flores de Tuganara y mucho más. I imagine to see our beautiful stand and meet our beautiful people.